Bueno Iñaki, aquí estamos en tu casa, en Sanitas, y para hablar de digitalización, que para mí es un placer porque mira que hemos hablado a veces de digitalización. Sí señor, sí señor, llegamos ya a tiempo con esto. Y bueno, un placer, bienvenido otra vez Javier. Estoy encantado de estar aquí. Oye Iñaki, el año 2016 fue un gran año para Sanitas, los números lo dicen así, y yo estoy convencido, aunque quiero que tú me lo corrobores, que algo tiene que ver con haber iniciado este proceso de transformación digital. ¿Cuánto ha sido así? ¿Cuánto de estos buenos resultados que estáis empezando a cosechar son debidos en parte a esta transformación digital que estáis afrontando? Bueno yo te diría, si me permites Javier, yo creo que no es tanto que hayamos iniciado la transformación digital, sino que fíjate, esto tú sabes mejor que nadie, que esto no se termina nunca, ¿vale? Pero sí que hay una primera fase que sí que le hemos dado por terminada en el año 2016, que es la fase en la que la relación de Sanitas con sus clientes está ya 100% digitalizada. Quiere esto decir que cualquier cliente de Sanitas que quiera dirigirse a Sanitas para cualquier tipo de gestión, incluso que le vea un médico, tiene la posibilidad de hacerlo en un entorno digital. Entonces, bueno, ha sido un año de mucho trabajo, de muchas novedades, como bien sabes hemos lanzado Blua, que lo habíamos sacado a finales del año, del 2015, muy en fase de prueba, el año 2016 ha sido la consolidación de Blua y de otras muchas cosas. O sea que, entonces preguntabas, ¿cómo ha tenido esto que ver en los resultados? Todavía no demasiado, pero sí que tiene que ver mucho en la cultura de la casa. Yo veo que aquí la gente está con muchísima ilusión. Yo llevo ya 12 años aquí, no había visto nunca el grado de entusiasmo y de ilusión que toda la transformación digital está trayendo a la casa y a todos sus elementos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que la organización está viendo esto con tanta ilusión? O sea, ¿qué está pasando? Pues mira, yo creo que, fíjate, primero hay una parte de gente, si quieres que, a lo mejor, la gente más joven de la organización que siente que la organización cada vez se parece o quiere parecerse más a lo que a ellos les gustaría que Sanitas fuera. Y luego hay otra parte muy grande de esta compañía, de gente que lleva muchos años trabajando aquí, sirviendo a Sanitas durante muchos años, haciéndolo muy bien, que ven en la transformación digital una excusa enorme para rediseñarse. Ven un proyecto por delante. Saben que esto no es un tema de un año, no es un tema de meses, y es un tema que les da a ellos proyecto, ¿no? Y yo creo que es eso, fíjate. Y sienten que no va a acabar nunca. Tú decías antes que esto no acaba nunca, la transformación no acaba nunca. Sí, porque al final, de alguna forma, esto es, como tú bien sabes, esto va mucho más allá de una transformación tecnológica. Es todo un cambio en la forma en la que atendemos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esto saben, la gente sabe que esto tiene por delante mucho proyecto, ¿no? Y tener proyecto, la verdad, es que ilusiona, ¿no? Me interesa mucho el aspecto de las personas, porque luego hablamos del cliente, pero lo primero que has mencionado ha sido tu organización, tu gente, tener proyecto. ¿Tú crees que realmente esta transformación está afectando a esta gente o a tu gente como individuos? Pues fíjate, piensa una cosa, que nosotros tenemos una situación muy peculiar. Nosotros, cuando hacemos las fiestas de Navidad, donde celebramos la antigüedad de las personas, aquí la antigüedad empieza a premiarse a los 25 años. Y todos los años damos premios de hasta 40 años de antigüedad. ¿Quieres tú decir que tenemos mucha gente que lleva muchos años con nosotros, no? Mira, a mí me hace mucha gracia cuando me preguntan, ¿cuántos millennials tienes en Sanitas? Digo yo, pues mira, no los he contado, pero prefiero no contarlos. Pero te lo digo de verdad porque me da igual. Porque esta es una compañía que desde que nació ha sido capaz de rediseñarse sistemáticamente. Entonces yo creo que la baza que hemos tenido aquí en Sanitas es contarle a la gente bien lo que es la transformación digital. Y una vez que les hemos contado lo que es la transformación digital de una forma sensata, la gente se ha dado cuenta que el proyecto va con ellos. Qué bueno. Y déjame que abuse de la confianza que tenemos. ¿Cuánto rediseño ha habido en ti también, como CEO de la compañía? O sea, ¿cuánto has cambiado tus propios chips para ser el que está liderando esta transformación digital en Sanitas? Pues mira, yo, para mí, la transformación digital, a mí también me ha dado proyecto, ¿no? Claro. Bueno, piensa una cosa. Yo, en este caso, yo fui de la época del año... Yo tuve mi proyecto de internet del año 99, o sea, hasta el año 2003. Yo fui de los antiguos, de esto. Yo, la verdad, he creído mucho en todo esto. Lo que ocurre es que ahora ya empieza a ser posible, de verdad. Y a mí también me ha dado proyecto. Yo me reconozco con más energía que hace tres o cuatro años. Y estoy encantado. Se te ve más joven, la verdad. Esto es por la barba que me... Ojalá, ojalá. Se te ve más joven. ¿Y sabes por qué me dejó la barba, Javier? Porque tengo más pelos negros en la barba que en la cabeza. Y eso, fíjate. Y alguien me dice, eso te hace más joven. Y digo, pues ya está. Y estoy en pena en crisis de los 50, dije, pues nada. Tiene más pelos, es verdad, es verdad. Sí, sí. Yo no me dejo barba porque tengo muchos menos pelos en la cabeza que la barba. Oye, Iñaki, yo soy cliente vuestro desde hace mucho tiempo. Sí, y buen cliente. Y he disfrutado, bueno, he disfrutado. Afortunadamente no se ha tenido que utilizar mucho para ir al médico y esto es bueno. Pero bueno, he curioseado, he empezado a utilizar BluA y me siento un cliente digital que hoy puede consultar cualquier especialidad, coger cita online desde el teléfono móvil. Incluso puedo hacer una consulta médica por videoconferencia en alguna especialidad, no en todas, pero ya tenéis bastantes especialidades en las que se puede hacer una consulta. ¿Cómo te imaginas a tu futuro cliente digital dentro de tres o cuatro años? ¿Qué va a poder ver? ¿Qué va a poder hacer que hoy estáis proyectando, estáis haciendo, que podáis contar, por supuesto? Pero ¿cómo veis a ese cliente digital dentro de un par de años? Pues mira, te lo puedo contar, la verdad, muy fácil porque estamos inmersos en el lanzamiento interno del gran proyecto de finales del 18, que dentro de dos años nos imaginamos que Sanitas ejecuta el 25% de sus consultas médicas en entorno digitalizado. ¿Qué quiere decir? Vídeo, quiere decir voz y quiere decir chat. Entonces, por lo tanto, bueno, estamos ya moviéndonos, esto implica que nos tenemos que mover en muchos terrenos y estamos ya con ello. Entonces, eso es lo que yo me imagino, que el 25% de las ocasiones en las que una asegurada de Sanitas necesita ver un médico, tiene la posibilidad de hacerlo en un entorno digital. Mira, hace tres años hicimos una investigación interna y vimos que el 70% de las consultas médicas, el médico no toca al paciente. Y entonces, claro, dices, bueno, pues... ¿Por qué no el 70% de las consultas puede ser telemedicina? ¿Por qué no? Y, aparte de lo digital, ¿qué más puede ocurrir? No sé si estáis ya pensando en inteligencia artificial para ayudar a los médicos, el llevar esta digitalización un poco más allá, o estáis conformándoos con que la telemedicina sea una realidad dentro de poco. No, bueno, estamos, fíjate, el otro día teníamos aquí en la sala de consejo, estábamos celebrando ya la puesta de largo o la finalización del proyecto de nuestro Data Lake. Ya tenemos un Data Lake montado, estamos ya, tenemos ahora mismo seis iniciativas que están empezando ya a dar sus frutos. Por ejemplo, mira, ahora mismo estamos planificando la actividad de las puertas de urgencias de nuestros hospitales. Y el último dato que vimos aquí, estamos teniendo una desviación entre lo que habíamos previsto a través de los modelos predictivos del Data Lake con respecto de la realidad, del 1% y de menos del 1% de desviación entre lo que dijimos que iba a haber y lo que ha sido al final. Y eso tiene una enorme influencia, por ejemplo, en cómo tú planificas los recursos que necesitas. O sea, me estás diciendo que ya sois capaces de predecir la gente que va a ir o va a entrar por vuestra puerta en el hospital por urgencias, básicamente. Exactamente. Con una desviación de entre el 0 y el 1% y tiene que ir bajando. Y todo esto gracias a Big Data. Todo ello gracias al Data Lake que hemos montado, que es efectivamente nuestra, si quieres, nuestro debut en el tema del Big Data. Por ejemplo, ahora mismo, un call center de Sanitas tiene toda la historia de todos los clientes que llevan con nosotros años, los tiene en una pantalla, cosa que antes no podíamos tener. O sea, tiene todos mis informes, cualquier persona del call center, no mis informes, pero todo mi historial de lo que he visitado o no he visitado. Todo lo que has estado haciendo con nosotros, de tal forma que la solución que te puede dar ante cualquier duda o consulta que necesites, va a ser mucho mejor que lo que podía hacer antes. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en la unidad de negocio de dental en ver cómo identificamos pacientes que son más susceptibles, por ejemplo, de un implante y cómo les podemos atender mejor, hacerles ponernos a su disposición y hacer las cosas mejor, pues gracias a que podemos anticipar que... Y esto no es más que el inicio, ¿no? No es más, eso es lo bonito. Por eso es verdad que estoy contigo, y me sentí identificado cuando dijiste que has acabado algunas cosas, pero que esto está en constante evolución. Totalmente. El término de e-health, ¿cómo lo veis? O sea, ¿qué es para vosotros e-health? Que es una palabra de la industria, pero que aplicada al usuario final, al cliente, al paciente, significa mucho. ¿Dónde ves, Anita, el concepto de e-health integrado? Integrado. Pues el concepto e-health tiene mucho que ver con cómo, gracias a todos los recursos digitales que tenemos ahora mismo, cómo damos un mejor servicio a nuestros pacientes. Eso es básicamente e-health, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, ahora mismo hemos lanzado también un proyecto que nos interesa mucho y que nos ha ilusionado enormemente, que es, lo llamamos salud conectada, ¿no? Y básicamente, que básicamente lo que es, es un call center de gente que está en contacto con pacientes que no se pueden desplazar, que no tienen tiempo para desplazarse, a un centro médico, junto con un equipo de médicos que están a su disposición para poder ver a estos pacientes. Y luego, lo que identifica, lo que detona toda la relación es un conjunto de wearables de diferente tipo, pero que en el fondo los wearables, si quieres, es casi lo de menos. Es tener un call center de gente preparada para, por si alguien les llama, y un conjunto de médicos preparados para atender. O sea, preparadas significa que son casi enfermeros, ¿no? O que tienen un conocimiento... Bueno, son enfermeros. Son enfermeros, sí. Qué bueno. Que son capaces de identificar el grado, si quieres, de necesidad, y son capaces de tomar una decisión para ver quién va a ver a esta persona y cómo va a verlos, ¿no? Oye, Iñaki, la razón por la que estamos aquí, en el fondo, es porque desde Easy consideramos que Sanitas es una de las compañías más avanzadas en digitalización y que tú estás liderando este cambio y que tu equipo, como estás diciendo, realmente se lo está tomando bastante en serio. ¿Cómo ves al sector? ¿Crees que el sector se está moviendo con la misma rapidez o no? Yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Mira, el sector nuestro tiene... Tiene un par de complejidades que no son fáciles de solucionar. Una primera es que no todas las compañías de seguros como nosotros tienen lo que nosotros llamamos provisión médica. Es decir, nosotros hemos sido capaces de montar, por ejemplo, Blua y poder atender a través de vídeo a nuestros asegurados porque tenemos hospitales y clínicas y hemos sido capaces de entrenar a 125 médicos que son los que hoy están dando este servicio, ¿no? Entonces, eso no es fácil de hacer, ¿no? Entonces, aunque luego hay mecanismos alternativos, pero poderlo hacer eso, eso no, si quieres, tiene su cierta complejidad, ¿no? Sí. Y luego tienes toda la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho desde... Nosotros, por ejemplo, toda la migración de nuestro principal aplicativo que se llama Bravo, nosotros hace ya siete años que Bravo se llama Bravo Web, está en un entorno web, ¿no? Ahora tenemos que hacer la siguiente evolución que es el mundo cloud, ¿no? Pero el haber hecho hace ya siete años haber tenido Bravo en un entorno web, pues también... Entonces, yo sé que hay competidores nuestros que han sido firmes y decididos en toda la parte de adaptación tecnológica. Lo que ocurre es la otra pata, es la posibilidad de tener o no provisión médica. Eso no lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, yo, si quieres, yo creo que no somos un entorno... Si quieres, una industria como muy novedosa. O sea, es cierto que, si miras en otros países, parece que la sanidad, como estás en un entorno cuidando la salud de las personas, pues, bueno, nos andamos con un poquito más de cuidado. O sea, por contestarte, yo no veo mucho cambio, mucha evolución, mucha novedad. Lo justifico por diferentes motivos, pero que duda cabe que se van a producir estos cambios con toda seguridad, porque, bueno, nosotros no nos vamos a rositas en esto. Todo está claro, está claro. O sea, que lo que me estás contando es que, en el fondo, obviamente tenéis la capacidad de integrar una oferta mucho más completa para un cliente que, en el fondo, no utiliza solo a sanitas como aseguradora, sino también como proveedora de servicios de salud. Esa es la historia. Y eso, la digitalización, obviamente, que tiene que estar cerca del cliente, juega un papel fundamental. Esa es la historia. Mira, por ejemplo, mira, otro ejemplo de algo que hicimos en el año 2016, que nos ha encantado, en el año 2016 hemos lanzado una app, por la cual todos los familiares de nuestros residentes en las residencias de mayores de sanitas, todos los días en su app tienen la información de todo el menú de lo que han comido cada uno de sus familiares. Su plan de actividad. Piensa que el 95% de la gente que está en nuestras residencias tiene algún tipo de demencia. Muchas veces les preguntas, ¿qué has hecho? Y no lo recuerdan. No saben y han hecho muchas cosas. Tienen la posibilidad de interactuar con los cuidadores. Y a través de la app pueden decir, el propio cuidador le puede decir algo, le puede decir algo o tú le puedes informar de un cambio de medicación, de cualquier tipo de historia, ¿no? Entonces, eso lo hemos lanzado en el año 2016. Pero fíjate que en este caso, la tecnología, la app es lo de menos, porque el coste de lanzar este app ha sido cerca de 100.000 euros. Lo que necesitas en este caso es tener la rutina que cada uno de los cuidadores están en los comedores de nuestras residencias, en las salas de actividad, están metiendo sistemáticamente los datos en un sistema, porque, claro, cuando les ponemos el menú, no les ponemos el menú general de los residentes, le decimos lo que ha comido tu padre o tu madre, que es nuestro residente, y te decimos que el primer plato se lo ha dejado, pero no pasa nada porque cenó bien la noche anterior, no estamos preocupados, pero observamos. Y eso hay que meter los datos. Y eso tiene que ver mucho con los procesos, tiene que ver mucho con la cultura orientada al dato. Lo de menos, si quieres, es hacer la app y lanzarla, ¿no? Porque eso, quiero decir, eso tiene un coste hoy, gracias a Dios, también muy limitado, ¿no? El otro día, leyendo vuestra página web, la página web de BUPAS, decís que la misión de BUPAS como grupo es proveer a la sociedad una vida más larga, más sana y más feliz. Correcto, sí, sí. ¿Cuán larga va a ser la vida de los seres humanos con la digitalización? Bueno, tú sabes que el otro día estuvo aquí con nosotros una persona que creo que conoces, que sé que conoces a José Luis Cordero. Sí, de Singularity. De Singularity. Bueno, entonces vino a hablar de estos temas. Y él decía que a partir del año 2030 la muerte será un acto voluntario. Tú decidirás, será el año en el que se declare la muerte de la muerte. Bueno, yo creo que... ¿Esto es bueno para tu negocio o malo? No, yo creo que en cualquier caso, siempre y cuando es un acto voluntario, yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, ¿no? Está bien, eso. Yo creo que está bien. La cosa, vamos a ver, si quieres, yo ni soy médico ni tengo esos conocimientos, yo soy un pelín más escéptico, pero que desde luego vamos a vidas mucho más largas con toda seguridad. Mira, ahí hay muchos jefes de servicio, gente que yo veo y que trato, gente del mundo, si quieres, analógico, si quieres, el mundo médico, muchos años de experiencia, ya te dicen que si tú en el año 2025 no has enfermado de cáncer o de Alzheimer, lo podrás coger, pero muy probablemente se te cronificará, como ha pasado con el SIDA, por ejemplo, y vivirás con ello, por lo tanto, no murieras de cáncer o no murieras de Alzheimer, y eso te lo dicen no grandes visionarios, sino te lo dicen gente que lleva muchos años practicando la medicina. O sea, vamos a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Y si lo digital es enfocarse en el cliente y vuestro cliente es algún cliente que va a vivir 150 o 200 años, la verdad es que vais a tener una relación fantástica con él. Sí, sobre todo. Sí, pues él... Por eso. Si no va a tener cáncer o no va a tener... Bueno, tendrá otras cositas. Bueno, tendrá otras cositas, ¿no? Claro, tendrá otras cositas. No, pero bueno, qué duda cabe, o sea, vamos, Aljabir, qué duda cabe que nuestra industria se transforma. O sea, nosotros hemos vivido muchos años de curar y ahora lo que tenemos que es que pasar a prevenir y a gestionar enfermedades crónicas. O sea, ese es un cambio que se da con toda seguridad. La curación será un poco como los autos, será un error del sistema, ¿eh? Y entonces, por lo tanto, el coste de la curación deberá estar incorporado en una especie como de coste del mantenimiento, como mantenimiento gratis, ¿no? Por eso, vosotros vais a estar manteniéndonos. Claro. No, claro, pero y todo eso se hará con prevención. Y si tú acabas estando enfermo, pues esto, claro, esto hay toda una reflexión aquí que alucinas. No, no, es brutal, es brutal. Pues no está tan lejos, pues estamos hablando del año 2030, estamos hablando... Está al lado, no, no, no. De dentro, yo creo, yo como tú soy escéptico, creo que la declaración de la muerte, de la muerte, creo que todavía le queda un poquito más. Sí, sí, no, a mí le queda un poquito más. No lo voy a vivir. Pero, por ejemplo, tienes todo este tema de lo de la secuenciación genómica, la industrialización de la secuenciación genómica, esto es algo que está aquí, lo veremos en el año que viene, año 2018, en España, de una forma industrializada, masiva, y esto tiene mucha repercusión en la gestión sanitaria de las personas. Es brutal, brutal. No, yo creo que tenéis un negocio, un negocio, o sea, un negocio, más que un negocio, yo creo que el concentrarse en proveer vidas más sanas, más largas y más felices es muy bonito. Si encima podéis ganar dinero con ello, pues todavía mejor. Pues sí. Porque, y si encima lo podéis hacer digitalizando la experiencia del cliente, mejor aún todavía. Sí, señor. Pensando en esto, otro día se me ocurría, porque tuve que ir a alguno de vuestros centros y me hubiera encantado que el móvil me hubiera dado respuesta. A ver, a ver. Que yo le hubiera dicho al móvil con voz, oye, me duele el pecho y lo que yo he hecho estas tres últimas semanas es esto. Contarle un poco lo que me pregunta el médico al móvil y que el móvil me hubiera llevado directamente a ver el médico de tu cuadro que me hubiese solucionado el problema. ¿Cuál lejos estás de eso? Bueno, vamos a ver, es que eso estamos... Esto es provocar un poco, ¿no? No, 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 no. Así es como lo veo yo, ¿no? Como cliente salita. No, 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 no. No, pero Javier, no es una provocación. Fíjate, es casi una realidad. Mira, nosotros... Mira, te cuento casi una primicia. O sea, estamos empezando a trabajar con una compañía donde ha invertido Bupa que se llama HealthTap, que es una compañía de Silicon Valley que tiene creadas librerías de muchos años y de mucha investigación médica que te va a empezar a proveer esto. Bueno, que ya lo está proveiendo en Estados Unidos, pero lo va a empezar a proveer en el entorno sanitario ya mismo, ¿no? O sea, vais a tener un Doctor House en el móvil. Totalmente, totalmente. Y esto, gracias a que, bueno, bueno, pues vamos a podernos... Bueno, nos hemos alineado con esta compañía que se llama HealthTap y, bueno, es que así de rápido van las cosas. Tú... ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Sí, sí, sí. Pero bueno, pero a ti te va la marcha. A mí me va la marcha. Y a mí también, a todo el mundo que le dé la marcha, que le vaya a la marcha, está encantado ahora. Esto es precioso. Hablando de quién está encantado y quién nos está encantado, tú eres un tipo positivo y hablabas de que la gente... Yo quiero volver porque, claro, tú estás liderando este tema, lo ves claro, eres un firme creyente, tienes un equipo en el que me decías que hay milenials, pero no tantos y que en el fondo están contentos de transformarse, pero dime la verdad. ¿Qué porcentaje de la organización no sigue a la velocidad que requiere la transformación digital? Bueno, pues, más de lo que parece. Es decir, cuando tú le cuentas a la gente que la transformación digital tiene cuatro elementos... ¿Qué son? Que son. Primero, podemos por fin escuchar al cliente y hacer cosas que el cliente nos pide. Esto es una aspiración de toda la vida. Brutal. Entonces, ahora nosotros tenemos implantado las mediciones de Net Promoter Score por los micromomentos que eso lo copiamos de Google y ahora escuchamos a los detractores y a los promotores en cada micromomento. Tenemos todos los comentarios recogidos en una app y tomamos acción sobre esos comentarios. Por lo tanto, escuchar al cliente. Uno. Dos. Tenemos que trabajar un poquito más deprisa. O sea, los ritmos de antes ya no valen. Ahora hay que ir un poquito más deprisa y ahí entran toda una suerte de tecnología o sea, de formas de trabajar Lean, Agile, como tú lo quieras llamar. Pero que en definitiva lo que es es que cuando antes estábamos contentos con hacer un lanzamiento al año, ahora eso ya no vale. Ahora estamos en el proceso de Constant Delivery permanente y todo aquello que no se pueda ser producido y lanzado en tres meses ya no vale. Trabajar más deprisa. Tercero es trabajar con datos. O sea, antes queríamos trabajar con datos pero como no los teníamos teníamos que trabajar con el estómago. Ahora tenemos datos. Y cuatro es que de repente el móvil es el rey. Pero todo el mundo tiene móviles. Entonces, por lo tanto, cuando tú le dices a la gente que no es milenial y dices, escucha, esto va de escuchar al cliente y tomar acción. Dos, trabajar un poquito más deprisa. Tres, trabaja con datos. Cuatro, de repente el móvil es el rey. Entonces, es muy difícil que alguien te diga, no, esto no va conmigo. Súper cambio. Claro. Entonces, por lo tanto, en definitiva, mucha gente puede hacer realidad una aspiración que antes tenía y que no pudo hacer. Hay muy poca gente que se ve de baja de esto. Y cuando tú me dices, oye, es que ahora escuchamos al cliente, ahora reaccionamos rápido, ahora miramos los datos y ahora el móvil es el interfaz por defecto. Es decir, que me encanta, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que son, por lo menos, los pilares de la digitalización actual, pero si la gente, me estás diciendo, porque ha sido políticamente correcto, diciendo, todo el mundo se me ha subido al carro, ¿qué ha cambiado en la organización? O sea, ¿cómo has cambiado? Porque, claro, hay cierta orientación al cliente ahora que antes no había. ¿Cómo se ve eso reflejado en un cambio organizativo? Bueno, pues, vamos a ver, es un comentario muy bueno, Javier, el que haces. Esto parte, si quieres, de un pacto, el pacto que hemos ofrecido a los empleados de Sanitas es, esto va contigo también, ¿vale? Esto va contigo, pero tienes que subirte. ¿Y cómo lo subes? Entonces, ¿cómo lo subes? Hay diferentes elementos dentro del cambio en la forma de trabajar en los que estamos inmersos, ¿no? Hay un elemento fundamental, por ejemplo, que es la formación. Me encanta ver eso. Ahora tenemos un plan de formación del que antes no disponíamos. Teníamos un plan de formación mucho más pequeño. Ahora tenemos un plan de formación que es mucho más masivo, pero a la gente le decimos, antes cuando organizábamos un curso de formación, y entonces estábamos contentos porque de la gente que teníamos previsto que fuera acudieron el 50% ahí que bien, ahora le decimos, no, ahora hay que ir. Hay que ir. Entonces, por lo tanto, es un pacto. Cuando decimos, te tienes que subir, es que tienes que subir. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un entorno mucho más por proyectos. Entonces, cada vez tenemos más proyectos. Entonces, le decimos a la gente, participa de esto, pero hay que participar. No vale decir qué bonito es esto, pero no participo. Por ejemplo, las instalaciones físicas han cambiado y trabajamos en un entorno donde no tenemos papeles. Lo hacemos de una forma sensata. Aquí, no va a haber papeles, no quiere decir que no haya ni un papel. Ese es el mundo ideal al que no hemos llegado. Pero es verdad que ya es muy difícil que te encuentres pilas y cajas y es muy difícil. Eso es lo que le decimos a la gente. Con sensatez te tienes que subir. Y se está subiendo mucha gente, de verdad. Mucha gente. porque yo te digo es un proceso divertido. O sea, lo de la transformación digital, yo creo que el que lo inventó no pudo ser más listo. Porque es el proyecto más intelectualmente retador, más divertido en su contenido y más gratificante porque ves los resultados muy pronto. Y porque más que transformación digital es una transformación en sí. Porque tú me estás contando que en el fondo estás transformando el modelo de negocio y transformando la organización. Totalmente. Eso es precioso. Sobre todo cuando estás liderando. Y dentro de tu casa, dentro de Bupa, ¿cómo ves a España? Bueno, en esto, en esto, hablo de la transformación digital. Mira, en esto yo creo que estamos un poquito más avanzados que en el mundo Bupa estamos, si nos comparas con otros, yo creo que estamos un poco más avanzados. Yo creo que no es demasiado arrogante si te digo que esto es así. ¿Y eso porque a los españoles nos va más la marcha? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y más que es curioso porque yo creo que no sé si lo hemos comentado tú y yo alguna vez, o sea, que tenemos amigos que trabajan en compañías multinacionales que normalmente la filial española suele ser más innovadora, suele tener mejores resultados. Bueno, hay algo, si quieres, en lo que es el concepto este de ser español. Oye, y toda esta, porque transmites mucha ilusión en todo esto que estás contando y además yo creo que tú eres de los buenos ejemplos de CEOs que se han transformado a sí mismos y que tienen este concepto de aprendizaje constante, ¿no? Por eso yo creo que tú eres de los que se siente joven constantemente. Y además, tú eres muy buen deportista. Bueno, soy muy deportista, practico mucho, pero no bueno, ojalá fuera bueno, porque no soy bueno, pero tengo mucha voluntad. ¿Cómo te ayuda eso a liderar cambios tan profundos como este? Bueno, yo creo que hay, bueno, pues mira, yo lo hemos comentado algunas veces tú sabes que, bueno, pues habitualmente pues corro maratones o ahora o triatlones. Y ya estás con la bici, mucho también. Y la bici, pero bueno, nunca con marcas, con marcas muy mediocres. Pero es cierto que yo no paro de entrenar, no paro de competir y creo que hay un poco de esto, ¿no? La resiliencia esta de seguir y seguir y seguir y no parar porque tiene mucho que ver con el proceso en el que estamos. Ahora mismo estamos deseando también anunciar y publicitar errores, que tenemos muchos errores, ¿no? Creo que también es parte de todo esto, A ver, a ver, la cosa es no parar. Esto me ha gustado. A ver, ¿puedes explicarme lo de publicitar errores? Sí, es decir, que ahora estamos a la búsqueda, casi captura de cosas que no han salido bien para contárselo a la gente que no pasa nada. Qué bueno. Que no pasa nada. No pasa nada. Vámonos que no pase nada. Es que es la forma en la que tú vas a seguir intentándolo es fracasando, volviéndote a levantar y sigue y hay que seguir empujando, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto de esto que tiene que ver con el deporte. El deporte es muy de esto, entreno, entreno, venga, venga, intentar, 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 seguir, 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 ¿no? Y yo creo que la transformación digital es mucho de esto, ¿no? Vamos, tú sabes más que yo, pero me da la sensación que es esto, es así, ¿no? Es que está intentando ligar porque, lógicamente, aquí se... O sea, yo he venido a esta casa con frecuencia cuando estaba en Google y he sido testigo de esta transformación, la tuya propia y la de la organización y como cliente también y eso que todavía me gustaría ir más rápido porque yo soy para todos los sectores, me gustaría ser que todos los sectores españoles fueran 100% digitales porque eso significa que la economía española iba a ser la más competitiva del mundo. Y será. Y será, y será con gente, por lo menos con gente como tú, que eso es bueno. Yo no tengo muchas más cosas que preguntarte porque la verdad es que te he fusilado a preguntas y casi que he cubierto el guión y algunas cosas más por encima del guión. ¿Hay alguna cosa que te gustaría contar que no hayas contado que no te haya preguntado o alguna cosa que digas pues Javier me hubiera gustado hablarte de este tema que para mí ha sido un gran descubrimiento en este cambio que estamos llevando a cabo. No, pues fíjate, yo creo que si quieres lo hemos cubierto un poco pero si quieres reforzar este punto que yo creo que hay una parte si quieres de state of mind es decir que tú dices yo soy digital y a ver quién me demuestra a mí que no lo soy. Entonces tú partes de que yo soy lo que quiero ser y yo soy una compañía digital y me pongo a trabajar y yo creo que también trabajar desarrollar un estado un state of mind con la gente yo creo que es fundamental y yo creo que eso digamos que hay que empezar de ahí y empezar a construir para atrás si quieres pero yo creo que hemos estado como siempre muy a gusto tú un placer te veo en forma bueno no me puedo quejar me das mucha envidia no me puedo cojar tú también estás en forma y haces muy bien todas las entrevistas no hay ninguna sorpresa pero bueno me lo hago bien porque tú eres muy fácil joder no 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 qué coño a gusto preguntarte cosas sobre transformación digital cuando además hemos hablado bastante del tema y honestamente para mí es un orgullo de hecho ver que los cambios porque no te puedes imaginar la cantidad de gente que lo dice y no lo hace y la poca que lo hace y luego lo dice y tú estás en esa categoría de gente que lo hace y luego ya una vez hecho es capaz de contar cómo lo ha hecho bueno además y me encanta vamos a decir para nosotros tiene mucho valor lo que has dicho Javier o sea que tú que eres uno de los líderes o de los tres máximos líderes de todo esto en España que como tú bien dices nos conoces que tú estés diciendo lo que has dicho o sea que nos ves evolucionar tiene para nosotros muy importante os veo evolucionar exponencialmente además exponencialmente y buena palabra y buena palabra totalmente muy bien pues gracias Javier con esto yo creo que reitero gracias por invitarme a tu casa placer es un placer estar aquí es tu casa también tú y me siento como en ella o sea que Iñaki agradecido muchas gracias muchas gracias Javier